Y la máquina se guía, pinta a pinta y caminando Bueno, pues hola a todas y todos, muy buenas tardes Les agradecemos mucho la asistencia Vamos a comenzar con la segunda sesión de este curso titulado Las tesis sobre Feuerbach, de Marx a los marxismos Y no quisiera comenzar sin antes hacer un breve comentario Que olvidé la sesión anterior Que me gustaría dedicar la intervención a la memoria de Concepción Tonda Y Guillermo Almeida, quienes fueron fundamentales en la formación De muchas y muchos quienes nos encontramos el día de hoy Aquí con sus libros, sus ponencias, sus clases Entonces bueno, comencemos La sesión pasada nos dedicamos a hacer una suerte de ubicación De las tesis sobre Feuerbach en la vida y en la obra de Marx Que esto se puede decir de otra manera Nos hemos dedicado a ubicar este texto de Marx En su particularidad, en su especificidad Dentro del conjunto de obras del joven Marx Que comienzan con la revolución teórica Dentro de una revolución mucho más grande Que es la revolución comunista También nos dedicamos a identificar los rasgos constitutivos Los elementos constitutivos De la revolución teórica de Marx En palabras de Bolívar y Echeverría Esto es ¿De cuáles son los rasgos particulares Del nuevo materialismo? Ahora bien ¿Qué es lo que sucede con las tesis sobre Feuerbach Después de la muerte de Marx? Como ustedes saben Y comentamos la sesión pasada Estos 11 aforismos Se encontraron en una libreta de recados domésticos De Marx Obviamente no se publicaron en vida de Marx Sino fue hasta 1888 Que aparecen como apéndice A una obra de Engels En la cual está debatiendo sus mismos problemas Que se titula Ludwig Feuerbach Y el fin de la filosofía clásica alemana Aparece como un apéndice Y una nota aclaratoria de Engels Donde señala a estos 11 aforismos Como el núcleo central Del pensamiento de Marx De la nueva concepción De la nueva concepción De mundo que Marx está inaugurando Que Marx está aquí indicando En 1924 Se publica Las 11 tesis sobre Feuerbach Y el apartado titulado así Feuerbach De la ideología alemana Se publica en el archivo Marx-Engels Que en ese entonces Dirigía David Reyesanov En la Unión Soviética Así que A partir de este Año de publicación De esta forma De aparecimiento de las tesis Y la ideología alemana Han ocurrido Casi que 100 años De debates Entre marxistas Y no marxistas Sobre Qué es lo que Marx intentó decir En este texto El día de hoy Nos vamos a enfocar Nos vamos a dedicar A abordar Tres autores Que fueron Muy importantes Lectores de las tesis Sobre Feuerbach Fueron lectores Muy muy agudos De estos 11 aforismos Y que Ubicamos dentro De lo que podríamos llamar Como El marxismo crítico Es muy importante Hacer un comentario breve Que es complejo Distinguir de repente Entre la obra de Marx Los marxismos Y hoy en día Entre el neomarxismo O el postmarxismo Ante esta ramificación Del pensamiento crítico Pues se nos vuelve complejo Hacer este tipo De distinciones Este tipo de operaciones De diferenciación Sin embargo Podríamos Dar una definición Breve Inicial Puntual De que el marxismo crítico Fue aquel Que Heterodoxo Aquel que fue marginal A lo largo del siglo XX Y que de alguna forma Tuvo que enfrentarse A La lectura oficial Que imperaba En la Unión Soviética Estas autores Que revisaremos hoy Que leen el texto De Marx En tres momentos Históricos Particulares Tres momentos Históricos Distintos Diversos Pero que Me parece Nos parece Comparten Una actitud En primer lugar Reconocen La actualidad Del pensamiento De Marx Y en segundo lugar Y más importante Que ante las muchas formas Que ya se estaban dando De entender al marxismo Ya sea una teoría social Una ciencia Una filosofía De la praxis Ellos intentaron Reivindicar El carácter crítico Del discurso marxista Como su fundamento Epistemológico Es decir De construcción De realidad Y epistemológico Y metodológico Procedimental Me refiero A tres autores En primer lugar A Karl Korsch Korsch Fue un autor Que estuvo En el tiempo Del marxismo De la segunda Internacional Y dentro De lo que Perry Anderson Llamará Los inicios Los albores Del marxismo Occidental Más adelante Intentaremos Hacer un debate Con Perry Anderson En este tipo De conceptualización Del marxismo No crítico Como marxismo Occidental Y está Korsch Circundando Lo que fue La experiencia De la primera Guerra Mundial Muy importante Para su vida El segundo autor Es Ernest Bloch Quien es mucho Más cercano Mucho más contemporáneo De la segunda Guerra Mundial Y que Vivió Un fenómeno Muy particular De este tipo De marxismo Que fue El exilio Este traslado Del marxismo Y de mucho Del pensamiento Filosófico Político Del centro De Europa Hacia los Estados Unidos Y el tercero Es un autor Latinoamericano Que se llama Bolívar Echeverría Cercano A la experiencia De los años 68 Como gustan llamar A muchos estudiosos De esta época Y que vivió La vuelta De Sidi Justo así Se titula Un texto Con el cual Ganó el premio Libertador En el año 2007 Si no mal Recuerdo Entonces bueno Empecemos Sin más Con Con Karl Korsch Korsch Nace En el 1886 Se dedica A estudiar Filosofía Economía Y Derecho De esta última En el año De 1910 Va a titularse Como doctor En Derecho En 1914 Es enlistado En las filas Del ejército Alemán Para ir Al frente De la primera Guerra Mundial Lo cual Les comentaba Es muy importante Porque lo lleva De las preocupaciones Diríamos jurídicas A una preocupación Propiamente política Después Del fin De la guerra Milita primero En el partido Socialdemócrata Donde Conoce Personalmente Y logra Debatir Con dos Autores Pensadores Muy importantes De esta corriente Política E intelectual Como son Karl Kautsky Y Rudolf Hilferding Este último Conocido Por la publicación En 1902 De texto El capital El capital financiero Que abre Por supuesto Muchísimos Debates Después de esto Se incorpora En 1920 Al partido Comunista Y se mantiene Muy cercano A lo que conocemos Como el grupo Espartaco Grupo que Era Digamos Entre comillas Liderado Por Rosa Luxemburgo Y Karliebnek Un grupo De un tinte Consejista Sumamente radical De esta experiencia Política Surge un texto De reflexión Muy importante Que se titula A manera de pregunta Que es la socialización En el año de 1919 Y cuatro años después En 1923 Va a publicar La que muchos consideran Su obra Culmen Titulada Marxismo y filosofía Esta obra Marxismo y filosofía Le va a costar En 1926 Su expulsión Del partido Porque es un texto Que Sinobier Critica De manera Muy voraz En el tercer congreso De la internacional Comunista En 1928 A raíz De esta expulsión Casi que pone fin A su militancia Política Y se dedica A la actividad Más bien Teórica Y de ello Tenemos como Resultado Un texto Que será base Para el día de hoy Que se titula Así Karl Marx Lo publica En 1938 Ya en el exilio En Estados Unidos A raíz Del ascenso De Hitler Al poder En Alemania ¿Podemos? Quizá Antes de que Sigas adelante Creo que vale la pena Hacer una acotación En este Recorrido Que hacías De la biografía De la biografía De Kors Pues Aspectos políticos Y algunos aspectos Teóricos Resaltantes Y es que No solamente Lo va a criticar Sinoviev Sino que En 1924 Lo va a criticar El propio Lenin Junto a la crítica Que le hace A Luke Lukacs En El izquierdismo Enfermedad Infantil El comunismo Pues Lenin Tiene sobre todo Interés De criticar A distintos Políticos Políticos Esquerdistas Pero Les dedica Una nota A pie de página Muy importante A teóricos Prominentes Que él considera Ultraesquerdistas Como serían Georg Lukacs Y Karl Kors A partir de esta crítica Que hace Lenin Yo creo que esto es lo más Por lo que Me animé sobre todo A Hacer La acotación Si A partir de esta crítica Que le hace Lenin Tanto A Lukacs Como a Kors Ocurre una Pues especie de Bifurcación De Dos autores Que Que Se notaban Sumamente Coincidentes ¿No? Lukacs Con Historia Y Conciencia De Clase Publicada El mismo año Que Marxismo Y filosofía De Karl Kors Y No solamente Coincidentes Externamente Sino A los ojos De Lenin Vistos Desde la Revolución Rusa Pues Hay allí Dos teóricos De izquierda Pero son De ultraizquierda Pero son Tienen Coincidencias Teóricas Y políticas Que a Lenin Le interesó Criticar Sin embargo A partir de que Lenin Hace la crítica Esta Coincidencia Se va a Convertir En una especie De Bifurcación En Hacia 1922 23 Hacia El tiempo En que Estaba Publicándose Historia La historia Y conciencia De clase Lukacs Y Kors Coinciden En lo que Fueron Los inicios De La escuela De Frankfurt Al momento En que Se va a Fundar El instituto De investigaciones Sociales De Frankfurt Pues Antes De que Se funde El instituto Están Limpiedos Distintos Intelectuales De izquierda Tienen Un financiamiento Y Este Bueno Como Podríamos Podríamos Armar Una Una Perspectiva De izquierda Que Rebase Los límites Del marxismo De la segunda Internacional Que recupere En alguna Medida Toda Esta Nueva Nueva Brisa Que nos Llega Desde la Revolución De octubre De 1917 Desde Rusia Y Que Nos Invita A recuperar A Marx Y Superar El economicismo Y construir Un marxismo Que discuta Otras instancias De la sociedad A nivel Cultural Etcétera Con esta En este ambiente En este clima Les parece A Horkheimer Adorno Todavía no estaba Marcuse A Horkheimer Y A Kar Grimber Les parece Que Habría que Invitar A Kar Kors Y A Georg Lukacs A que Nos den un Seminario Y que Esto anime Las cosas Las cosas Bueno Entonces así Estamos Y tanto El texto De Lukacs Muy claramente Es un texto Que Remite a Marx Y remite A Rosa Luxemburgo Y a Lenin Para poder Criticar Al marxismo De la segunda Internacional Y algo Análogo Es lo que Tenemos En Marxismo Y filosofía Kors Está Aliándose Teóricamente Con Lenin Y con Rosa Luxemburgo Para Hacer Una Critica A Kautsky Etc Entonces Llega Lenin Y critica Los critica Ambos Como Ultisquierdistas En Realidad Los dos Se asumían Como Leninistas De izquierda Y esto Los Sorprende Lukacs Opta Por Hacerse Posteriormente Una Autocrítica Dice Si Pues Lenin Tiene Razón Y yo Aquí Me Equivoqué Etc En fin Es Es una Cosa Que Implica Grandes Polémicas Si esta Autocrítica De Lukacs Es auténtica O que Más bien Es un Movimiento Táctico Político O que ¿Verdad? Aunque Después Volvió A sus Posiciones Nuevamente Exactamente Pero luego Volvió Autocríticas Entonces Por eso Hay mucha Discusión Al respecto Pero lo Interesante Es que Karl Kors Contesta A esta Crítica De Lenin No con Autocrítica Sino Contesta Con una Anticrítica Y Hace notar Que Le sorprende Que Lenin Lo haya Criticado Porque Las posiciones Que él sostuvo Teóricamente Y sus Consecuencias Políticas Están Dentro De Lo que Venía Sosteniendo Lenin Consistentemente Y Entonces No entiende Que está Pasando En un Primer Momento No lo Entendió Y ahora Que hace Su Autocrítica Hacia 1928 29 Han Pasado 4 o 5 Años Dice Ah Pero Ha salido Antes Un libro De Kautsky Sobre El materialismo Histórico Una reflexión Global Creo que En nueve Tomos Una cosa Así En donde Kautsky Hace Todo lo que Sabía del Marxismo Lo vierte Ahí Y Tenemos El Antikautsky De Karl Kors Le hace Una crítica Puntual A este 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 De De Kautsky Al Marxismo Y Aquí Kors Se percata De que Las posiciones De Kautsky Son Análogas A las Posiciones De Y entonces Se anima A hacer Su Antikritica Diciendo No Es que El Marxismo En Rusia Se ha Tergiversado Por Ponerse Al servicio De una Nación En lugar Del Movimiento Reo Internacional Etc Etc Y Pues Merece Hacerle Una crítica Merece Hacerle Una crítica A Merece Hacerle Una crítica A Lenin En Correspondencia A las Coincidencias Que está Teniendo Con Kautsky Tanto A nivel Teórico Tanto A nivel Político Pero También A nivel Teórico Entonces Esto es Un poco La Antesala Y El Talante De De Coincidencias De Coincidencias De Coincidencias Por Encima Prólogo A París De Filosofía Adolfo Sánchez Vázquez Llama Que son Vidas Paralelas Bueno El clima Era intelectual En este momento Pero ¿Cuál era también El clima Político? ¿Cuál era El momento En el cual Estaban Debatiendo Esos autores? Era algo De lo que En palabras De Bolívar Echeverría Citando a Gior Lukács Era la época De la actualidad De la revolución Pero Podríamos decir Ya el último Momento De la época De la actualidad De la revolución Porque Si bien Se sentían Los aires De 1917 Se sentía Los aires De 1918 En Alemania Con el intento De la revolución Alemana De la cual Resulta Muerta Rosa Luxemburgo Tenemos la experiencia Del bienio Rosso En Italia 1919 1920 Donde Un autor Como Antonio Gramsci Participará Como analista En el Orden Nuevo Dando cuenta De los consejos De fábrica En Turín Digamos Era este momento Pero al mismo tiempo Se presentaba Como una cara De una misma moneda El momento Ya de la contrarrevolución Se veía ya Un momento De barbarie Se veía ya Un momento De guerra Un momento De reflujo De movimiento Obrero En este Amplio contexto Se inserta La rigurosa Lectura Que hace Karl Korsch De la obra De Marx Y particularmente De las tesis Sobre Feuerbach Donde podríamos Hacer un primer Intento De resumir Cuál es Este interés De Korsch Por leer La obra De Marx Y particularmente La serie Sobre Feuerbach Sería ¿De qué forma Es posible Construir Una filosofía Que se plantea Tarea De llevar Adelante La lucha Revolucionaria? En esta pregunta Se ve desde luego La crítica Al reformismo Que está haciendo Karl Korsch Hay una particularidad En la revisión Que hace Korsch De las tesis Sobre Feuerbach Que es Un intento Por trazar Una línea De continuidad Por encontrar La coherencia La continuidad De la correspondencia Entre lo que algunos Han llamado El joven Marx Y el Marx Maduro Korsch No aceptaría La ruptura Que hace Después Luia Y el Tusser Entre un Marx Joven Y un Marx Maduro Además Esta división Representa Una asimetría Es mejor El Marx Maduro Por supuesto Korsch Siempre Si leemos Sus textos Está haciendo Un contrapunto Entre las tesis Los manuscritos Como escritos Que forman Parte De un complejo Mucho más amplio Y que Por supuesto Encuentran Su expresión Más acabada Desarrollada Andalizada En el capital Pero hay este intento De Korsch Este esfuerzo Por encontrar Esta línea De Juarencia En un texto Un artículo Muy breve Pero muy importante De Korsch Que se titula ¿Por qué soy marxista? Parecería que responde La pregunta Que acabamos de Enunciar Nos dice Korsch Para la frase Que la condición De posibilidad De una filosofía Que de suyo Proponga una práctica Revolucionaria Es la adopción De la historia Como objeto teórico Como interés Cronocitivo De ahí que Para Korsch Es el marxismo Quien puede realizar Esta tarea Cito a Korsch Fundamento De la crítica De esa particular Formación social Y de su Subversión Práctica Vemos aquí Que la cercanía O la intimidad Entonces Entre el marxismo Y la filosofía Radica en la comprensión Dialéctica Del carácter Dinámico De la sociedad Korsch Retoma En este mismo texto La crítica Que hace Marx A la hermedad Política Inglesa Y Al contractualismo Liberal Donde Alcanza su expresión Más específica En la introducción General a la crítica De una política De 1857 Donde Marx Iniciando el texto Sin algún empacho Tira sus aseveraciones De Robinsonadas Korsch Retoma Este Este esfuerzo Crítico De Marx Hacia Hobbes Hacia Locke Porque se da cuenta Que el modelo Explicativo De la filosofía Política Y naturalista Que ustedes recordarán Es Tres momentos Particulares El estado De la naturaleza Donde El A decir de Hobbes El lobo Es el lobo El hombre Es el lobo Del hombre El hombre Es por naturaleza Egoísta Entonces Estamos en un estado De guerra Y tenemos que Entonces Hacer un pacto Tenemos que Ceder nuestro derecho A la defensa propia Para llegar al estado Civil Esto es Un modelo Que mantendrán Hobbes Que mantiene Locke Aunque el motivo De la guerra Puede ser distinto El modelo Puede variar un poco Es esto Koch se pregunta Con Marx Bueno ¿Cuál es la intencionalidad De Hobbes De Locke Etcétera Al señalar El surgimiento Del estado social De la sociedad civil Como el estadio Más alto Más logrado De la humanidad Responde Koch Por supuesto Su afirmación Si tenemos Un avance Tal Del pensamiento Social Burgués Que está planteando Este elemento Bueno Para Koch ¿Qué es lo que hay que hacer? Cito a Koch En esta fase Del progreso real De la ciencia social No consiste ya En un desarrollo Positivo De los principios Burgueses Sino En su crítica Vemos aquí Que Koch Explícitamente Reconoce A la crítica Como el procedimiento Específico De el pensamiento De Marx Este elemento Nos va a llevar A nuestro segundo autor Ernest Bloch No sé si quieres Decir algo Tú Por ti En este momento Bueno Sí Que pequeño De tema Sí Que Efectivamente En Koch Hay un Hay un intento Hay un impulso Para rescatar Amar Frente a otros Marxistas Frente a Marxistas Perdón Y Amar es como Marxista Bueno Y De rescatar A todo Marx Pero Sin embargo Él va cambiando De opinión Y entiende Sí Muy diferente Que la lectura De Tusser Pero Él entiende Que Esto se nota Sobre todo En un texto De 1931 Que se titula Marx como filósofo Y activista Que le dedica Sobre todo A la obra De juventud De Marx En especial Al entorno A la crítica De la filosofía Al derecho Y del estado De Heger Y en donde Exalta El ímpetu Revolucionario De este joven Que fuera Marx Hacia 1843 Pero dice Que después De la derrota De la revolución De 1844 Implica Implica Como si fuera Una revolución Proletaria Que no lo fue Pero Implica No lo dice Expresamente Que a partir De aquí Hay una especie De depresión Por parte De Marx Y Así Como un efecto Psicológico No descrito Puntualmente Por Koch Pero sugerido Y que En todo caso Hay un cambio Político Y un cambio De talante En la obra De Marx Era una obra Filosófica Y revolucionaria Y a partir De entonces Marx Tiene que emigrar Tratando De defenderse Descaullirse De la persecución Tiene que emigrar A Inglaterra E inicia Su largo Camino De Construcción De la crítica De la economía Política Un proyecto Que tenía Desde 1844 Y Pero ahora Se dedica a fondo A un trabajo De tipo Científico Ahora El talante De la obra Va a dejar De ser Filosófica Y Hasta cierto punto Revolucionario Y Va a convertirse En una obra Cada vez más Científica Y en donde La revolución Ya no Ya no está Claro en donde Queda Entonces Es importante Este matiz En la Percepción Que tiene Koch Un poco Ambivalente Respecto De Marx De acuerdo Gracias Jorge Bueno El segundo autor Que quisiera Que revisáramos Ahora Por supuesto Que soneramente Simplemente apuntando Claves de lectura Para que ustedes Vuelvan sobre ellos Es Ernest Bloch Ernest Bloch Nace en 1885 Y Para decirlo Velozmente Fue un filósofo Alemán Que vivió Un mundo Convulso Vivió un momento De la historia Sumamente Convulso En 1908 Se titula Con una De filosofía Con una tesis Sobre Rikert Este Conocido Filosofo Neocantiano Que tendrá Gran influencia En el pensamiento De Max Weber Y del cual Ernest Bloch Después va A conocer Personalmente Bloch Vive Múltiples exilios En Suiza En Estados Unidos Vive Múltiples exilios A raíz De este tiempo Convulso Que estaba viviendo La Europa De la época Podemos Ubicar a Bloch Como Un autor Que se encuentra Dentro de un segundo Momento O un segundo Círculo concéntrico División Por supuesto Menamente analítica Menamente didáctica Del marxismo crítico Un Triángulo Un círculo En el cual Se encontrarían Pensadores Como Walter Benjamin Como Theodor Adorno Max Forheimer Y el propio Bloch En En 1940 39-40 Walter Benjamin Redactó No publicó Se publicó Hasta después En la Revista Adorno Las tesis Sobre el concepto De historia Que ya Daban cuenta Colocaban Como enemigo Íntimo Del marxismo Y de la emancipación Social Al fascismo En 1942 Hortheimer Publica Lo que Bolívar Echeverría Llama El manifiesto Político De la Escuela De Frankfurt Que es un Ensayo Imprescindible Titulado El Estado Autoritario En 1944 Y después 1947 Son dos Versiones Que tienen Diferencias Sustanciales Importantes Adorno Y Hortheimer Publican Un texto Conocido Como La Dialéctica Del Iluminismo O de la Ilustración Hay un debate Sobre el título Y Alfred Sonretel Redacta En esta época Pero se Publicará Hasta Casi Diez años Después Economía Y estructura De clase En el fascismo Alemán Vemos entonces Como El clima De la época Era por supuesto La segunda guerra Mundial Y particularmente Un clima De barbarie Un clima Que podemos Definir con una palabra Como Barbarie En este panorama Lo que escribe En el exilio En Estados Unidos Termina de Hacer la redacción En 1944 Y se publica En 1954 Uno de los textos Que me parece Es De los más bellos Escritos En Historia De la humanidad El principio Esperanza Tres largos Tomos Donde Bloch Hace una Fundamentación Histórico Filosófica Que permitiera Negar la barbarie Y señalar Las condiciones De posibilidad De un porvenir Alternativo De una utopía Pero no Utopía Como algo Inalcanzable Sino La utopía Como un rasgo Consustancial Al ser humano Es este nivel En donde Bloch Intenta comprender La utopía La utopía Es Pues El concepto Que va a permitir A Bloch Abrir el campo De lo posible Como un campo En el cual Se está jugando La transformación Social Bloch nos dice Olvidé el libro Pero es en la página 292 Del tomo 1 Del principio De esperanza El hombre Es aquello Que tiene Todavía Mucho ante sí Es en este Momento Del argumento Que Bloch Recupera Las 11 Tesis Sobre Feuerbach Con el objetivo De entender Cómo acontece Efectivamente La modificación Del mundo Si el objetivo De Bloch Es comprender Cómo se puede Dar la vuelta Salir Enfrentar El escenario De barbarie Al cual Estaba enfrentado A su época Bueno Intenta captar En su generalidad Cómo acontece La transformación Del mundo En cuanto tal Para Bloch Las 11 Tesis Sobre Feuerbach Son El momento En el que Marx Rebasa El materialismo De Feuerbach Que si bien Aventaja La filosofía Neo-Hegeliana En considerar En considerar El principio Fundamental De la teoría Como la relación Entre hombres Esta última Esta relación Entre hombres En Feuerbach Se va a presentar De una manera Antropológica Y abstracta Es decir Individual Y ahistórica Y no Como en Marx Como una Relación Entre humanos Que es social Y que es histórica Cuyo sustento Es la capacidad Que tiene El ser humano De intervenir Efectivamente En el mundo Y junto Con esta intervención La creación De sí mismo Como un animal Político Como un animal Que vive En colectividad Y que tiene La capacidad De hacerse A sí mismo Para Bloch Este objetivo Teórico De las tesis Sobre Feuerbach Es visible Se puede Captar Con una mayor Facilidad Si agrupamos Las tesis Con un orden Diferente Al secuencial Es decir No irnos Uno, dos, tres Hasta la once Sino Bloch propone Una agrupación Filosófica Y no aritmética Porque por supuesto Reconoce La premura Con la cual Marx escribió Estas tesis Simplemente El soporte Material Como decía La sesión pasada El doctor Jorge Berasa Que me gustó mucho La misma forma De estructura Está cargada De modernidad Bueno Bloch propone Una agrupación En la cual El criterio Sea el contenido Y los temas Presentados En cada uno De los aforismos Una agrupación Más bien Temática Y no tanto Secuencial O de orden De como Marx Las fue escribiendo Y así que Bloch propone Una Lectura En cuatro bloques El primer bloque Lo define como El grupo Noceológico Es decir Que tiene que ver Con el problema Del conocimiento Donde le interesa Dar cuenta De la distinción Entre Marx Y Feuerbach Del concepto De intuición Y el concepto De actividad Aquí ubica Las tesis Cinco Uno Y tres El segundo bloque Es el histórico Antropológico Comprende Cinco tesis La cuatro La seis La siete La nueve Y la diez En la cual Como veíamos También en la sesión Pasada Bloch aborda El tema De la enajenación Su causa Verdadera Es decir Esto que hablábamos Que es el desmembramiento De la base mundana Lo que nos va a dar La necesidad De un desdoblamiento De un mundo religioso Y por supuesto La consecuencia analítica Que es el nuevo materialismo El tercer grupo Bloch lo define Como el grupo Teoría-praxis Son las tesis Dos y ocho Donde Para Bloch Marx va a dar cuenta De la objetividad Del nuevo materialismo Es decir En donde radica Su criterio De verdad Y el tercer grupo Que no sé si llamarlo Grupo Porque solamente Comprende una tesis La tesis once Para Bloch Es la consigna La finalidad La intencionalidad Del nuevo materialismo Nos llevaría mucho tiempo Comentar cada uno De los grupos Por lo que quisiera Centrarme En el primer grupo Es decir El grupo nociológico Que habla temas De conocimiento Aquí Bloch le interesa Dar cuenta Cómo es que Marx Hará una fundamentación De la actividad humana Como práctica Y no como simple Contemplación Bloch va a decir Tenemos que Dar cuenta De cómo el humano Es actividad práctica Y no actividad Meramente contemplativa Para ello Bloch va a distinguir Entre intuición Y actividad La intuición Es la operación Que permite A Feuerbach Salir del campo De lo conceptual Es decir Captar lo propio Del humano Como decía Hegel Como la concatenación Lógica De las figuras De la conciencia Eso es lo que nos permitiría Dar cuenta De lo propio del humano Feuerbach Intenta salir De ese terreno Conceptual Meramente De la idea Y poner Los pies Sobre la tierra Sensible Marx va a decir Bueno Aunque Feuerbach Aventajó En este camino Puso los pies Sobre la tierra Pero no los puso A caminar Así como Bloch Lo explica Muy bonito ¿No? Sí Efectivamente Coloca los pies Sobre la tierra Marx a Feuerbach Sin embargo Feuerbach Estaba incapacitado De ponerlos a caminar De ahí que viene El concepto De actividad Marx responde A Feuerbach Que no logra llegar A la comprensión De la realidad Mundana Porque a decir De Bloch No llegaron A conceptualizar Lo que después Encontraremos En Marx Como el proceso De trabajo Porque es efectivamente Para Bloch Y para Marx En obras posteriores Pero también En los buenos espíritus El trabajo Lo que media La relación Entre el hombre Lo humano Hombre-mujer Con lo otro Ya sea lo otro Natural O lo otro También humano Es este trabajo La mediación Que nos permite Entender el metabolismo Hombre-naturaleza No es la simple Contemplación Intuitiva Intuitiva Por supuesto Sino es la actividad Práctica Es el trabajo Es el proceso De la objetivación Es la relación Recíproca Entre el hombre El sujeto Y el objeto Pero Bloch Con Marx Dice Pero es que Fíjense Que esta relación De objetivación En el capitalismo Se encuentra negada Y este es el Fundamento De la barbarie La negación De la posibilidad Que tiene el ser humano De intervenir en el mundo Es aquí Donde Bloch Le está interesando Encontrar El fundamento De la crítica Y que Nos permitirá Relacionar Unir Al siguiente autor Del curso Que es Bolívar Echegarría Hasta aquí ¿Por qué quieres? No Sí Adelante Es un comentario Nada más Dentro de la psicología ¿No? De la De La humanidad De nada De nada De nada De nada De nada De nada Dentro de la psicología Empírica Le quiero hacer un comentario Hay tres categorías Dentro de la mente humana Con todo respeto Perdón Déjenme terminar De decirte Son tres categorías Dentro de la mente humana Y espero Y espero que alguien Las cosas El que pensaba Que pensaba El que piensa El que piensa El que piensa Y la más importante El que piensa Y cómo pensar Y el que piensa ¿Por qué? Porque hay científicos Y políticos Que quedan más Quedan más tortos De un animal Como un pajarito Una cosa Es saber mucho Es saber Es sabiduría Perdónenme No lo soy atacado Ni nada Es simplemente Un comentario El que pensaba Que pensaba El que piensa Y el que piensa Y cómo pensar Y no es lo mismo Que usted ya lo sabe Saber mucho Es sabiduría Muchas gracias Perdónenme Gracias Gracias compañero Por el comentario Disculpenme por favor No, no No, no Disculpenme Pero No se tiene El sistema El que tiene que dar Pobre Pero con libertad Gracias por su comentario Compañero Muy amable Cero maldad Cero maldad Pasamos entonces A nuestro último autor De la sesión Del día de hoy Que es Bolívar Echeverría Cuya biografía A mí me interesa Particularmente Pero es muy interesante Para dar cuenta Cómo Tres unas trayectorias De la izquierda Política Y el pensamiento Crítico Marxista En la segunda mitad Del siglo XX Bolívar Echeverría Nace en 1941 En Río Bamba Que es un lugar En Ecuador Es un pueblo En Ecuador Bolívar nace En una familia Cuyo padre Era Bastante liberal Y así Al momento De llegar a la prepa Lo que allá Se llama Eliseo Lo inscriben En el colegio Mejía Que era el colegio Más liberal De la época Donde Bolívar Comienza a tener Ya una participación Política Activa Contra la situación Del gobierno En ese momento En la década De los 40 Ahí Se integra Una primera Revista Estudiantil Y forma Un grupo Que se conocieron Como los Sáncitos En el cual Tuvieron A bien Debatir Gente Que hoy Es de una talla Intelectual Muy alta Como Luis Estrella Luis Corral Etc Y ahí Era lo que Bolívar Expresa como Su real Formación Filosófica En 1959 Llega la revolución Cubana Y este fenómeno Le va a impactar Mucho a Bolívar Echeverría Le impacta mucho Políticamente Biográficamente Le impacta mucho Y él considera Que habría que Suceder Una revolución Igual de radical En el campo De la filosofía Y en ese momento Por su propio interés En la filosofía De Miguel De Unamuno Se interesa Por Heidegger Por Martin Heidegger Y así que Decide Entrado el año 1961 Aventurarse A Alemania A estudiar Con Heidegger Se va a Alemania Con una vez que le Consigue el padre Y cuando llega Se da cuenta Que Heidegger Ya no daba clases Abiertas Entonces Se dedica A aprender alemán Y Por su compañera Ingrid Weikert Comienza a tener Una muy buena relación Con el Digamos El clima intelectual De la época Se pone a estudiar Muchísimo En los sótanos De la escuela De Frankfurt Con estudiar A Jean Paul Sartres Con estudiar Al propio Björn Lukács Y comienza a ser Partícipe De todo el proceso De movilización estudiantil De acción colectiva Estudiantil Que conocemos Como los años 68 Y particularmente Tiene Una amistad Una cercanía Especial Con Rudi Dutschke Un dirigente Berlín De este Movimiento estudiantil Con el que Ernest Locke Quien fue autor Que hablamos hace poco Tuvo una amistad Tuvo una Amistad bastante fuerte Casi paternal Ahí es que Bolívar comienza A Absorber Todo el marxismo Crítico De la época Ahora veremos Un poco eso En 1968 Sí 68 Por el propio Clima político También de persecución Hacia los líderes Estudiantiles A Dutschke Le dan Un balazo En el rostro Lo cual Lo dejará Válido Lo que resta De la vida De Dutschke Y comienza a haber Persecución De los demás Compañeros políticos Así que Bolívar Tuvo que buscar un lugar A donde salir De Alemania Porque además No consiguió Chamba Bueno Algo que aquí En México Se vive También A diario Y entonces Él pensaba En un primer momento Ecuador Pero ve que el clima Político Tampoco era propicio En Argentina Se da cuenta Que tampoco Era propicio Y llega a México Llega a México Donde se enfrenta Con otro Epicentro Del marxismo Crítico Con un clima Intelectual Pues más que Impresionante Sánchez Vázquez José Revueltas Carlos Pereira Etcétera ¿No? En René Saldana Mercado José Aricó Toda esta corriente Gramsciana Latinoamericana Era un clima Bastante Bastante Bueno Y propicio Para la actividad Intelectual Podemos ubicar A Bolívar Ahora Como un tercer Momento De este marxismo Crítico ¿No? Más duradero ¿No? Menos Cercano A los otros dos Pero más Duradero En tiempo Donde Hay una Diversificación Hay ya una Ramificación Del pensamiento Crítico Se da esto De alguna manera Porque En 1959 Acontece El 20 Congreso Del Partido Comunista De la Unión Soviética El cual Condena Los crímenes De Stalin Y buscan Volver a las fuentes Entonces El pensamiento Crítico Sur Sufre Una apertura Una ramificación Diversificación Es en los 60 Donde encontramos Textos Como La Crítica De la Razón Dialéctica De Jean Paul Sartre Encontramos Un texto Fundamental De Karel Tosic En 1963 De Marcuse El hombre Unidimensional Que se publica En 1964 La filosofía De la praxis En el 67 Y el ensayo Y el ensayo Sobre un Procreo Sin cabeza De revueltas En 1962 Entonces Vean este clima Tan importante Y habría corrientes Múltiples El propio Obrerismo Italiano Con Tronky Etc Había un clima Intelectual De renovación Del marxismo Había una Salida Temporal De la crisis En la cual Se vio sumergida Por hegemonía De la lectura De Marx En la Unión Soviética Pero Fue únicamente Temporal Un momento Una brecha Breve En la historia Porque después El marxismo Se sumergió Se sumió En una crisis Mucho más severa Mucho más fuerte Que Jorge Verás Ha llamado Como la crisis Bizantina Que inicia con el Eurocomunismo Y se extiende Hasta El pensamiento Neoliberal Digamos que es En este contexto De ramificación Y apertura Del marxismo Crítico Que Echeverría Estudia La obra de Marx Estudia A Rosa Luxemburgo A esta pensadora Le dedicará Varios ensayos Uno En este libro Sobre el problema De la espontaneidad Revolucionaria Pero también Tiene otros dos En la revista Solidaridad En la década De los 60 Le va Dedicar un estudio Importante A Georg Lukács Que era un pensador Que a Bolívar Le gustaba Pero le endereza Una crítica Muy importante En el ensayo Lukács O la revolución Como salvación Aparece que se llama El texto Que se contiene En el libro Las ilusiones De la modernidad Lea Lukács Lea la escuela La de Frankfurt Por ejemplo Que será Una de las fuentes Más importantes Del pensamiento De Bolívar Ahí los textos Son múltiples El lugar de Bolívar En la revolución De Frankfurt En México Es fundamental No solamente Como comentarista Traductor Ensayista Va a dedicarle Tiempo También a alguien Como Henry Grossman Alguien como Jean Paul Sartre Etc De ello Da pie A una de las Aportaciones Que en mi opinión Y no solo mía Es de las más rigurosas Creativas Y heterodoxas De todo el marxismo ¿Dónde se ubica Aquí la serie Sobre Feuerbach? Bueno Aquí es muy explícita La manera en la cual Bolívar estudia Los comentarios Que hace Marx Sobre Feuerbach En 1974 Bolívar presenta Lo que será Su tesis de licenciatura Titulada A fondo Es por un comentario De la tesis Sobre Feuerbach De Karl Marx Este argumento Se estirará En 1976 Con un ensayo Titulado Discurso crítico Discurso de la revolución Publicado en el número 10 De la revista Cuadernos Políticos De la cual Bolívar fue Miembro del comité De redacción Y ya en 1986 Varios ensayos Se condensan En este libro Que les muestro Que el Fondo de Cultura Y Itaca Han hecho Una revisión Muy importante Digamos que La lectura De Bolívar Pasa De como Revisamos La sesión Anterior De entender Cuál es La especificidad Del discurso De Marx Como un discurso Crítico Bolívar Está dando cuenta De esta segunda Palabra De la crítica Hay otros autores Que han Pensado La posible Influencia Del pensamiento De Michel Foucault En Bolívar Echeverría Por esta palabra De discurso A Bolívar Le interesa Mucho Si no Hay una mejor Opinión Es esta Segunda Componente De la crítica Así que Hace esfuerzos Por definir Lo que es La crítica Y busca Encontrar Su necesidad Histórica Efectivamente En lo que Comentábamos Con Bloch Es el proceso De la reproducción Social Es decir La crítica Encuentra Su necesidad En la manera En la que El capitalismo Modifica Configura Y en la cual Acontece El metabolismo Del hombre La mujer El humano Con lo otro Con la naturaleza Particularmente Con lo otro No humano Para Echeverría El proceso De reproducción Social No es únicamente Producción De mercancías Eso sería Únicamente Acotarlo A la manera En la cual El capitalismo Entiende La producción Sino que Para Bolívar Echeverría La producción Es también Una producción De significado Suceden Al mismo tiempo La producción Material Y la producción Simbólica La producción De mensajes Es así Que este proceso También Se encuentra Iniscuidad La ideología De lenguaje Si el proceso De reproducción Social Está cargado De mensajes Está plagado De mensajes De autoafirmaciones De subcodificaciones Si lo pone Si lo pone Si lo pone Bolívar Usando El léxico De la lingüística Del siglo XX Particularmente Rusa Bueno Lo que le va a Interesar a Bolívar Es Si el proceso De reproducción Social Está De alguna forma Ajustado Configurado Casi que Inyectado Desde el tuétano De capitalismo También Los mensajes Que surgen De las mercancías Y en los cuales En el proceso De producción Intercambio Y consumo Se encuentran También cuando El inconsumen De la mercancía Está consumiendo Un mensaje Bueno Esto Está plagado Plagado Del código De la significación Capitalista No es que La burguesía Domine O la ideología Burguesa Domine Como Marx Señala El idioma Lemana Únicamente Porque tiene Una suerte De ventaja Sobre los medios De reproducción Del mensaje Sobre los más media Sino que gana Porque le inyecta Un mensaje Particular A la mercancía Misma Esa es la potencialidad Del discurso De Bolívar Echeverría De ahí que entonces Tenemos que Disputar Este Este campo Se tiene que Disputar El campo Del discurso Se tiene que Disputar El campo De los mensajes Se tiene que Disputar El campo Del Del valor De uso Por supuesto De ahí que Una de las acciones Importantes Se llamará Contología Y semiótica La crítica Es entonces Por apoyo De Echeverría La posibilidad De romper En su seno Con la dominación Ideológica Que sufre La humanidad Bajo el capitalismo La crítica Es un movimiento De negación De lo dado Negación De la forma En la cual Nombramos Consumimos Adquirimos Un cierto sentido Común A partir de la producción Material Y el consumo De los Satisfactores De las Anasidades Humanas La crítica Es este movimiento Negativo Este movimiento Que viene A parasitar Compañeras Compañeros Si gustan Hacerse un poco Hacia adelante Venimos aquí Compañeros ¡Gracias! ¡Gracias! Digamos que, para Bolívar Echeverría, un momento sumamente importante de la revolución comunista es, como Marx, la revolución teórica. Bolívar apuesta por la recreación de un contorno significativo, básico, en el que el discurso crítico pueda desplegarse. La crítica, como decía, es la posibilidad de romper con el dominio ideológico de la burguesía. Leo una cita extensa de Bolívar, pero que me parece importante, me parece fundamental. La crítica es el carácter que corresponde propiamente a la presencia del significar revolucionario, del proletariado o significar comunista. Significar en la esfera específica de la producción consumo discursiva y, por lo tanto, de la lucha ideológica dentro del modo de producción social capitalista. En otros términos, la crítica es el único modo adecuado que pueda adoptar la construcción científica de un saber proletario revolucionario en las condiciones de su codificación o normación apologética, impuestas en beneficio propio por el modo capitalista de reproducción social a la producción-consumo de significaciones en general. Bueno, yo con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con un comentario. Bueno, simplemente un balance respecto del talante de los tres autores que comentaste como comentaristas de las tesis sobre Feuerbach. Como asumen la crítica al capitalismo, como asumen la idea de transformación del mundo, como asumen el hecho de que el pensamiento ligado a la transformación del mundo sería un pensamiento crítico-revolucionario. En primer lugar, estos tres intérpretes de las tesis sobre Feuerbach, Carcors, Hans Bloch y Oliver Echeverría, son autores que no solamente mantuvieron durante buena parte de su vida una simpatía respecto del pensamiento de Marx, sino que, además de ser un militante político en sus momentos, asumen, tienen una reflexión positiva del texto de las tesis sobre Feuerbach. Les parece que es un texto, en términos generales, que nos entrega un saber necesario, esencial, una manera significativa de pensar la realidad. O sea, no están revocando esas tesis. Su comentario a las tesis no es revocatorio, sino intenta comprender lo que en esencia aquí se encuentra. Y bueno, lo intentan desde distintas perspectivas. No, no son siempre coincidentes, cada uno de ellos. Solamente voy a aludir a un aspecto, vamos a decir, resaltante. En el caso de Carcors, consistencia en el carácter crítico del discurso de Marx es muy subrayado. Justamente en el Karl Marx, tiene varios capítulos dedicados a la crítica de la economía política, insistiendo en que el capital no es en principio un discurso positivo sobre la economía marxista, como era la manera en que el marxismo soviético presentaba al capital de Marx. Sino que es fundamentalmente un discurso crítico, un pensamiento crítico y subrayaría el título del capital en el subtítulo. El subtítulo es Crítica de la economía política. El capital, Crítica de la economía política. Bueno, pues ahí es donde está el acento. Y también Bolívar Echeverría se pica fundamentalmente en esta dimensión, en la crítica de la economía política. Incluso podríamos decir que si en México ahora se dice la crítica de la economía política, es que la crítica de la economía política como algo muy distinto y heterogéneo respecto de la economía no clásica, respecto de la economía keynesiana, respecto de la economía neoliberal, etcétera, etcétera, se debe en buena medida a la manera en que Bolívar Echeverría intervino. Intervino en la década de los inicios de los 70, cuando se discutieron estos temas en la facultad de economía. Y quien mantenía la posición de que el discurso de Marx era un discurso crítico, y de que había allí no una economía marquisa, sino una crítica de la economía política, pues era justamente Marx, ese Bolívar Echeverría. No solamente tenemos una insistencia en la crítica como un corp, sino un paso más adelante de la mano de la dialéctica negativa de Seodoro Aborno, Seodoro Aborno en un libro, en un libro muy importante, que se llama Dialéctica Negativa, en lo que intenta distinguir una dialéctica negativa, sería revolucionario, respecto de una dialéctica positiva o de la identidad, que sería la dialéctica idealista de Hegel. Es así como Adorno trata de entender el problema. Un poco en este talante, Bolívar Echeverría, dice que la crítica es un discurso negativo. Y de ahí la importancia de un texto de Hegel, que sería teoría, teoría crítica, teoría crítica de la autónoma. El texto fundante de la teoría crítica. El texto fundante de la teoría crítica. El texto fundante de la teoría crítica. Los autores que observan subrayan el carácter crítico del discurso de Marx, e incluso Bolívar Echeverría subrayan que esta crítica que hace Marx es una crítica negativa. Ya vimos por esta distinción entre la dialéctica de la identidad de Hegel y la dialéctica negativa que crea haber descubierto Hegel. Hegel, que no lo adorme. Mientras que... Mientras que... Mientras que... Hans Bloch es un discurso completamente de otro talante. Es un discurso... Es un discurso, por supuesto, de crítica al capitalismo. Y los tres autores que estamos tratando son marxistas. Pero a Hans Bloch le interesa fundamentalmente lo positivo. No la negatividad, sino lo positivo. El ser humano es, positivamente, esperanza. El ser humano es, positivamente, utopía concreta. O sea, aquí hay una paradoja. Porque es, positivamente, una negación de las formas existentes. De lo ya dado y acabado. Pero, notoriamente, Hans Bloch insiste para plantear el momento de superación, de negación de lo dado que me niega, la negación del capitalismo que con su presencia me niega, para plantear esta negación de negación superadora, que es un momento de segunda afirmación, a Bloch le interesa subrayar el primer momento afirmativo, la presencia positiva del ser humano. Un rasgo antropológico que se puede verificar a lo largo de toda la historia de la humanidad como un talante de la humanidad no angustiado, un talante de la humanidad no aterrorizado, aunque hay muchas cosas que podrían angustiar y aterrorizar en el curso de la historia de la humanidad. Un talante de la humanidad no meramente indiferente ni tampoco meramente anclado en lo ya dado, sino un talante siempre esperanzador. Este es lo decisivo, el carácter positivo del principio esperanza, es lo que trata de descubrirlo en la estructura antropológica del ser humano y como componente del proceso de trabajo. Si el proceso de trabajo humano, si la práctica humana es una actividad adecuada a bimes o teleológica, si se da esta finalidad inmediata simplemente para reconfigurar la materia con la que me encuentro en vista de darle una forma útil, este carácter teleológico de la vida humana va por encima de cada uno de los objetos útiles, va por encima de cada una de las necesidades, va por encima incluso de cada una de nuestras relaciones de recíproca utilización y recíproca cooperación. Este carácter teleológico va por encima del conjunto de la vida social, de la forma de sociedad actual y propone una nueva sociedad y en ella me esperanzo. El carácter teleológico del ser humano es inmanentemente trascendente, diríamos, ¿no? Y es así como me interesa rescatar el mensaje fundamental de las especies omitorias, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí un discurso crítico, pero que insiste en primer lugar en la positividad del ser humano. Es una especie de dialéctica positiva, a contrario senso del talante de Teodoro Adorno, de una dialéctica negativa. Y también hay otro ingrediente interesante que muestra esta positividad del discurso de Bloch, o de su existencia en la positividad, que no es una positividad quieta, sino en inquietud y superación posible. Y consiste justamente en una curiosa para otra, en que, vamos a decir, casi todo el marxismo del siglo XX, evidentemente del siglo XX, es un marxismo que intenta prescindir de la dialéctica de la naturaleza, excepto el marxismo soviético estadineano. Y hace una interpretación de la dialéctica de la naturaleza científica y dogmática, y a veces se ha asumido que es idéntico. El día más estaliniano, la dialéctica de la naturaleza, del Stalinismo, con el planteamiento de la dialéctica de la naturaleza de Engels. Y se dice, no, 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 pero es que, esto es una tontería, donde la dialéctica de la naturaleza es una positivización del marxismo. Mientras que, pues, lo importante es la revolución, el carácter social de la dialéctica, no el carácter de la naturaleza. No que la dialéctica de la naturaleza toma a los seres humanos como títeres que realizan la dialéctica de la naturaleza. Lo importante en Marx no sería este carácter de los hombres como agentes de una dialéctica previa, la de la idea de Hegel o la de la dialéctica de la naturaleza de Engels. Sino lo importante sería el carácter histórico de la dialéctica, el carácter revolucionario de la dialéctica. Diríamos, en las tesis sobre Feuerbach, pues, ahí se muestra una dialéctica histórica, para nada una dialéctica de la naturaleza. Eso podría decir, Oriol Echeverría, eso podría decir, Calcors, eso podrían decir la mayor parte de los marxistas. Ernst Bloch tiene en su texto el principio de esperanza, pero en otro texto de manera más condensada, Proceso y Génesis, se llama, su texto, se encuentra publicado en castellano en el editorial de Nueva Visión, en las nociones de Génesis y Escritura, en el tomo 1, son cuatro tomos, en el tomo 1, pueden ustedes encontrar la precisión de Ernst Bloch. Y aquí nos muestra una nueva interpretación de la dialéctica de la naturaleza. Una naturaleza cargada de esperanza, una naturaleza cargada de positividad esperanzadora, o sea, de positividad. Y solo por eso dijo, así lo dejo, o sea, es de los únicos marxistas en el siglo XX que en contraposición al estalinismo rescata la dialéctica a la naturaleza de Engels como una propuesta que también es de mar y que en eso consistiría la positividad de los seres humanos y de la naturaleza. En esta dialéctica histórico-natural que sería el fundamento de la crítica. hay un fundamento positivo ontológico de la crítica al revés de un fundamento veramente negativo como el que tendríamos en Teotihuacán. Bueno, son paradoses interesantes. Un rescate solamente del materialismo histórico. en eso intentó refinarse el marxismo occidental, así llamado occidental, el marxismo crítico durante el siglo XX, excepto y siguiendo siguiendo y siguiendo a Engel. Y siguiendo a Engel. Bueno, entonces, pues, ese es un punto interesante de intuición y de interpretación de Marx y de en particular de las veces sobre el pueblo. Bueno, entonces, tenemos en todo caso aquí tres autores con distintos talantes, con confidencias, que asumen a las veces sobre Foyerbach en términos positivos. Pero, valdría la pena también observar autores que critican a las veces sobre Foyerbach, no que indican, no solamente las interpretan para mejor entenderlas, sino que al haberlas entendido o suponer que las han entendido, dicen, pero estos son perdejadas, esto es una tontería, esto no, esto no tiene ni pies ni cabeza, o bueno, pues malquería, pero no pudo, ¿no? Sí está bien esto, pero esto está mal. ¿Qué es muy importante aprender? Aprender de cómo Bolívar el Señor alguien interpreta las cosas, sobre todo en el Foyerbach, o de cómo las interpreta con, o de cómo las interpreta Bloch, etcétera, pero también es importante y cómo las interpreta otro que las critica y al momento de criticarlo también aprendemos, ¿no? el discurso crítico o la filosofía pues se dedica a discurso, a polémica, ¿no? Entonces, por eso, pues, la vez pasada que aludía a la intervención de Gustavo Bueno acerca de la plena sobre Poyeva, yo había visto su documenta, su video y él hizo unas boquitas y dije, no, pero yo creo que estás loca, tengo que nada, adaptarlas, para presentarlas en Poyeva. Entonces, se las voy a presentar y este, bueno, pues es un talante distinto de cómo Bolívar Echeverría, Amploff y Carl Tors abordan al texto de las textos de Poyeva. Se los voy a leer, yo tenía unas notas y las iba simplemente a leer y a abordar, pero no sé por qué se me ocurrió obtenirlas, así que críticas a Gustavo Bueno acerca de su idea sobre las tesis de Marx a Poyeva. En primer lugar, la exposición de Gustavo Bueno inicia distinguiendo la idea que Federico Engel se hace de las tesis sobre Poyeva respecto de la que posiblemente Marx se hiciera. Engel se hace una idea o si se hace otra idea de lo que son las tesis de Poyeva. Y Gustavo Bueno comienza distinguiendo ambos discursos. pero conforme avanza la exposición y Gustavo Bueno va criticando a Engels pronto tenemos que en realidad Engels piensa lo mismo que Marx y Marx lo mismo que Engels y de la diferencia entre ambos pasamos a una igualdad. Marx Federico Engels igual al materialismo dialéctico staliniano Engels igual Diamant staliniano y ya cuando llegamos aquí la ecuación crece sin decirnos Gustavo Bueno por qué quedando implicado que la ecuación es Karl Marx igual Federico Engels igual Diamant staliniano y aquí subleticiamente interviene una otra ecuación que es socialismo igual urs y por ahí es como Marx como Marx se socializa pues también igual urs ¿no? De tal manera que si Gustavo Bueno en algún momento creyó necesario cuestionar a la urs o a Stalin en particular o singularmente al materialismo dialéctico staliniano pues como él ha llevado a cabo las ecuaciones tan perdichas consecuentemente tiene que criticar a Federico Engels y así mismo a Marx de hecho por eso es que lo encontramos comentando la tesis sobre Foyeva de una manera crítica es decir porque quiso criticar a la urs y a Stalin pues además de hacerlo directamente le ha parecido necesario criticar a Marx por cierto sin fundamentar si hay una relación de esencia entre uno y otro término es decir entre Marx y la urs entre Marx y Stalin etc pero asumiendo que la hay sin fundamentar y como el lector puede creer algo como esto pues el círculo de complicidades ya está hecho así que si merece crítica Stalin el materialismo dialéctico staliniano o la urs pues evidentemente que la merece no solo Engels sino también Marx ser consecuente de este modo abruma y por eso esta ha sido la historia de las ecuaciones falaces que crecen en la cabeza de Gustavo Bueno incontrolada o sea que comenzó bien distinguiendo a un pensador de otro aunque sean muy cercanos Marx y Engels con un pensador es distinto pero luego los confunde y luego los confunde con Stalin y luego confunde a Marx con la otra o sea son cosas que no logran una ecuación pero las discute como si fueran loco nuestra segunda crítica a Gustavo Bueno se refiere al hecho de que critica a las tesis sobre Foyer y a Marx según la idea que Gustavo Bueno se hace de ella por supuesto porque le retiran el carácter sustantivo a la filosofía frente a las ciencias y la cultura son más importantes las ciencias que la filosofía y esto en esto está equivocado Marx pero hay que decir que tal cosa Marx no la trata en las tesis sobre Foyer sino que más bien establece una relación entre la transformación práctica del mundo en primer lugar la productiva y en segundo lugar o con un alfa y un omega la transformación revolucionaria del mundo y por otro lado la interpretación filosófica de este así que la crítica que está haciendo Gustavo Bueno buena podría ser para otro tema pero no para el comentario a las ciencias sobre Foyer esta es la historia de que los temas de Gustavo Bueno son proliferantes también descontrolados y no se están en su sitio con propiedad como debieran sino que se entremezclan con otros temas en tercer lugar Gustavo Bueno reprocha a las ciencias sobre Foyer más de Marx el que lleven a cabo una reducción de la praxis a práctica revolucionaria sin tomar en cuenta las otras prácticas existentes en la sociedad este reproche está por demás fuera de lugar esto no sucede en las tesis sobre Foyer ni siquiera en la tesis 11 que pareciera hablar solamente de transformación revolucionaria del mundo cuando que no es así sino que habla de la transformación del mundo en general de la revolucionaria y de la no revolucionaria es decir de todas las prácticas mediante las cuales los seres humanos transforman el mundo y en esto en la transformación práctica del mundo se distingue cualquier práctica respecto de cualquier interpretación filosófica así que involucran un valor ontológico un significado ontológico superior respecto de las interpretaciones del mundo que ya se echa de ver desde el momento en que una transformación culinaria de la realidad nos entrega un plato lleno de arroz y carne que podemos comer por ejemplo mientras que una interpretación acerca del acto culinario o de cualquier otro acto no nos llena la barriga por más atuñada que sea por aquí Gustavo lleva a cabo un otro reproche pues según él Marx estaría diciendo que la praxis comunista o revolucionaria abole la filosofía esto es que habría una praxis tal sea esta la revolucionaria que termina no digamos con prohibir al pensamiento sino incluso simplemente en volverlo imposible así que termina en anularlo la crítica es fácil y brutal planteada de esta manera por el pilósofo español y la motiva Gustavo Bueno diciendo que esto es así porque la filosofía sería una forma de pensamiento sólo posible en sociedades clasistas y como expresión de la lucha de clases de tal manera que si la práctica comunista es decir la praxis revolucionaria que intenta destruir a la sociedad burgueta y construir una sociedad comunista acaba con las sociedades de clase con la lucha de clases también acabará con las formas de pensamiento que expresan muchas luchas bueno así las cosas suenan menos brutales porque se han traído a cuento con los fundamentos estructurales e históricos para explicar el caso naturalmente la práctica comunista es un término usado por mi estado bueno como una especie de resumen para decir revolución comunista etc en efecto nótese que la práctica comunista inicia en un largo proceso anterior al momento en que la revolución comunista triunfa o triunfaría y todo ese largo proceso Gustavo Bueno lo dice como práctica comunista luego cuando la revolución triunfante construye una última sociedad de clases después de destruir a la sociedad burgueta es decir construye la dictadura del proletariado o conquista de la democracia se sobreentiende la democracia representativa y también la directa la conquista de la democracia absoluta pues eso sería la dictadura del proletariado sociedad en la que la clase dominante sociedad en la que la clase dominante ahora es el proletariado y lucha en contra de la burguesía no para explotarla sino precisamente para que esta clase no desarrolle fuerzas políticas que le permitan extender su capacidad de explotación que todavía pervive en esta nueva sociedad aunque en competencia con una cada vez más potente así se esperaría economía socializada bueno pues he aquí un largo periodo en el que forzosamente seguiría habiendo filosofía en la medida en que la restringamos a expresión de pensamiento de lucha de clases y eso significa que como la práctica comunista previa a este triunfo y a esta construcción de la dictadura del proletariado que la conquista de la democracia espera un momento en el que la filosofía expresará a la clase dominante que sería el proletariado así que la práctica comunista más bien según su esencia estaría muy interesada en optimizar a la filosofía más que en anularla y bien ahora se abre un periodo en el que si bien le va al proletariado durante la época en que ha conquistado la democracia representativa y absoluta pues ha logrado vencer a la burguesía no sólo políticamente como lo hizo mediante la revolución comunista sino ahora también económicamente de modo que ahora la práctica comunista como dice Gustavo Bueno ha podido abolir las clases sociales y procede también a abolir el Estado y consecuentemente después de estos dos grandes logros históricos procede a construir una nueva sociedad la sociedad socialista la primera sociedad sin clases después del capitalismo en fin que si realmente se pudo lograr la abolición de la sociedad burguesa y la construcción de una auténtica dictadura del proletariado y esta ha logrado en su curso abolir las clases sociales y el Estado sólo entonces podríamos decir que ya no hay clases ni mucha de clases ni tampoco las expresiones teóricas correspondientes así que ya no podríamos reconocer a una filosofía como tal o a unas formas de pensamiento desarrolladas máximamente a la manera en que se presenta la filosofía en las sociedades de clase sino que ahora en esa sociedad futura las formas de pensamiento máximamente desarrolladas tendrían otra forma distinta a la de la época clasista quiere llamarse a esta forma de pensamiento máximamente desarrollada filosofía o se la quiere llamar de otra manera de lo menos lo que importa lo importante es que sería una actualidad completamente distinta sería de una cualidad este pensamiento máximamente desarrollado sería de una cualidad completamente distinta a la de el pensamiento de las sociedades de clase y también sería completamente distinta a una forma de pensamiento como una científica que se ocupa solamente de sectores particulares de la realidad y no de la totalidad de la realidad tanto natural como social tanto la sensible como la del pensamiento etc. parece que Gustavo Bueno procesos muy amplios tanto históricos posibles como conceptos muy amplios como el de práctica comunista o como el de filosofía y lucha de clases etc. procesos históricos y conceptos muy amplios de pronto los apeñuzca los concentra e inmediatamente procede a decir una agudeza como la de que la práctica comunista abole la filosofía y entonces la tenemos fácilmente identificada con la brutalidad nazi de andar quemando libros todos los libros no nada más los de filosofía bueno tal parece que la práctica comunista a la que alude Gustavo Bueno de esta manera tan distorsionada pues por lo menos no abole toda la cultura sino nada más la filosofía y esto es le quita el copete a las formas de pensamiento de lo que es humano para aclarar su idea al respecto Gustavo Bueno en realidad la brutaliza pero bueno su intención era que nos quedara claro lo que quiso decir y dice que el despropósito de las tesis sobre Foyer es decir de que la práctica comunista abole la filosofía lo cual es una distorsión de las tesis sobre Foyer por parte de Gustavo Bueno en fin que esta situación en la que la práctica comunista abole la filosofía porque abole la lucha de clases y la filosofía la expresa es absurda y claro que lo es y es absurda dice Gustavo Bueno porque arguye que a poco desaparece la medicina al desaparecer la enfermedad esto excita a lo que contesto que bueno si realmente desaparece la enfermedad y para siempre yo creo que también desaparecería la medicina pero evidentemente el tema de la enfermedad no es lo mismo que de la lucha de clase ni menos de que la reflexión acerca de la sociedad de la naturaleza podrá concluir que concluirá aquella reflexión de la sociedad de la naturaleza que se nos muestra por la clara según la lucha de clases pero no concluirá la reflexión sobre la totalidad de la sociedad de la naturaleza etcétera es decir algo así como la filosofía no concluía solamente se trataba de tenerle un poco de buena voluntad a lo que está diciendo Marx y pues también a la práctica comunista pero si uno quiere buscarle tres pies al gato pues si no se los encuentra se los inventa todavía más sobre este tema y es que el propio Gustavo Bueno quiere abundar ahora con mucho ingenio acerca de intentos de abolición de la filosofía ojo recordemos que en realidad Gustavo Bueno es muy contrario a la URSS al estalinismo y al materialismo dialéctico estaliniano pero por algún motivo los ha identificado con Engels y con Marx y por ese motivo es que está criticando a las tesis sobre Feuerbach como si fueran el mismo Stalin o el materialismo dialéctico estaliniano etcétera de ahí que las amudezas que podrían valer para Hitler y para Stalin Gustavo Bueno las quiere hacer valer para la tesis sobre Feuerbach implicando que estas hablan de la abolición de la filosofía cuando no es así y más bien quien hace un planteamiento análogo a algo como eso es Engels no Marx y lo hace en el libro Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemán en donde habla de la abolición de la filosofía en tanto expresión clasista pero no de la abolición de un pensamiento de máxima potencia más allá de las materias particulares que abordan la ciencia y que sería posterior a la existencia de las sociedades de clase en todo caso no es Marx ni tampoco las tesis sobre Feuerbach las que sostienen algo así como la abolición de la filosofía y bien las agudezas de Gustavo Bueno al respecto son que pues también el veganismo y el budismo intentan abolir la filosofía y el budismo intentan abolir la filosofía tal y como la praxis comunista lo intentó o sea que se acabe el pensamiento el aquí y el ahora es lo importante no están pensando el pensar es para después diría el budismo bueno entonces y bueno Gustavo Bueno se queja de estas de estas de estas brutalidades contra el pensamiento la cosa es que cuando el budismo se atiene a la percepción del ser interior en vista de lograr el nirvana experiencia mística superior a cualquier forma de pensamiento sea este científico o filosófico o del sentido común pues está hablando de una experiencia material como la que tenemos de una manzana o del platillo con carne y arroz del que antes hablamos y que llena la barriga o satisfaza nuestras vidas de alguna manera por ejemplo tranquilizando nuestro sistema nervioso y por este motivo como es la orientación budista ¿verdad? y por ese motivo tienen un valor ontológico superior a cualquier pensamiento ahora bien si lo que queremos es pensar la realidad pues ni la experiencia mística es superior a dicho pensamiento ni tampoco las lentejas el arroz o el plato de carne o una jugosa fruta no sirven para pensar la realidad es bueno decir que la gustado bueno y también algunos juditas que no todos o algunos veganos que no todos porque no todos confunden una cosa con la otra ahora bien atribuir la confusión a la práctica comunista cabe solamente porque Gustavo bueno que esté refiriendo esté refiriendo por práctica comunista a la particular práctica del partido comunista español en España en cierto momento de su historia y de algunos de sus militantes ¿no puede? ¿por qué es cierto? a lo mejor hicieron aburrir la filosofía y todo pensamiento creativo puede ser pero de ninguna manera se llamaría a esto con una idea tan amplia como praxis comunista y menos que identificarla con lo que parece por ejemplo con lo que aparece por ejemplo en la tesis 11 sobre Pueblo ciertamente demasiadas identificaciones palaces están actuando de por medio en el pensamiento de Gustavo Bueno cuando trata el tema de las tesis sobre Pueblo pues cuando trata otros temas se muestra como un filósofo sutil y profundo pero tal parece que algo le molesta que no es directamente el texto de las tesis a Feuerbach pero que él lo proyecta sobre ese texto por eso es que esta ha sido la historia donde una cosa se confunde con otra y donde por ese camino todo queda invertido y al revés como nazismo igualado con revolución comunista casi como si estuviera hablando como ni quien hablara no fuera Gustavo Bueno sino Baby Bush Hitler o Donald Trump en quinto lugar por la misma línea tenemos una o otra reducción o ecuación falaz instaurada por un trago bueno como al pasar que se añade a las cuatro ecuaciones falaces anteriores bueno había una que no era falacia en donde distinguía a más respecto de Federico Engels bueno y esta cuarta ecuación falaz a la que me refiero sería la de identificar el pensamiento de Engels acerca de lo que restaría de la filosofía una vez aburrida la sociedad burguesa y lo que Manuel Sacristán filósofo español marxista pensó y practicó al respecto en España reduciendo el ejercicio de la filosofía a la lógica y profundando porque en las facultades de filosofía en España ya no se le impartiera ya no se impartiera tal cátedra sino que fuera en algún instituto aparte así que las personas se dedicaran a cosas más útiles que la filosofía como por ejemplo a cultivar la lógica y el caso es que esto que hacía y propugnaba Sacristán lo hacía antes de que la lucha de clases fuera abolida es decir lo hacía en un tiempo en que la filosofía como expresión de la lucha de clases debía más bien de ser que se reducida sin embargo aunque la propuesta de Engels de la filosofía remanente vamos a llamarla transitoriamente así no se reduce a mera lógica sino que habla de epistemología y de dialéctica como aspectos remanentes de la filosofía después de abolir a la sociedad burguesa identifica de estado bueno esta propuesta de Engels que no nos la recuerda ni dice a qué aludía Engels la identifica con Manuel Sacristán de quien sí dice que reducía la filosofía al ejercicio de la lógica y bueno en una situación en que aún no se la había abolido como no se ha abolido todavía la sociedad de clases identificadas a Cristán con Engels para de este modo implicar en la trama a Marx y sus tesis sobre Feuerbach pues es absurdo pero también es una trampa un trampantojo como gusta decir un discípulo de Gustavo Bueno por lo más inteligente José P. Maestro acerca de ciertas historias literarias trucadas y en realidad el trampantojo es aún mayor si atendemos a lo que Engels está diciendo propiamente y no al detritus interpretado por Sacristán y masticado a gusto por Gustavo Bueno furibundo crítico de Manuel Sacristán pero crédulo de su interpretación de Engels el viernes o mañana podríamos abundar en la idea de Engels yo nada más digo ahora que no es la misma que la de Sacristán no está reduciendo lo que quedaría de la filosofía a mera lógica en sexto lugar Gustavo Bueno se lanza ahora a criticar directamente una de las tesis sobre Boyle y ya no simplemente pretender hablar de todas ellas en conjunto cuanto que más bien estaba hablando de las propuestas de Engels si que ahora que Gustavo Bueno se ocupa de discutir una de las tesis sobre Boyle en particular lo hace respecto de la onceada tesis y dice que es falsa pues eso de que los filósofos no han hecho sin interpretar el mundo de diversas maneras pero de lo que se trata es de transformarlo no describe la realidad adecuadamente puesto que múltiples filósofos además de interpretar el mundo se han dedicado a transformarlo como es el caso de Platón nos recuerda Gustavo Bueno y claro no solamente se ha dedicado Platón a transformar el mundo sino que ha escrito el libro La República y es con estas ideas filosóficas que integran dicho texto con las cuales intentó Platón transformar práctica y políticamente su mundo y bien no es esta propiamente la labor del filósofo ni la del filósofo son tanto filósofos pero los filósofos también son seres humanos no han dejado de serlo en ningún momento y si su trabajo como filósofos es en interpretar el mundo no está mal visto que crean en lo que piensan y que entonces intenten transformarlo de acuerdo a dichas ideas y entonces de ser filósofos pasarían o pasan comúnmente han pasado o muchos de ellos han pasado a transformar el mundo la distinción establecida por Marx sigue en pie pero propiamente no es de esto de lo que habla la tesis 11 sobre de una posición según la cual se prohíba a los filósofos ser filósofos y al mismo tiempo transformadores del mundo y se diga algo así como que bueno Platón es mal filósofo porque también se dedicó a transformar el mundo o Spinoza también es un mal filósofo porque también hizo política y así seguido la tesis 11 no está diciendo eso no las tesis sobre Pólleva aluden a un estatuto ontológico superior de la transformación del mundo tanto de la transformación productiva del mundo como de la transformación estética del mundo etcétera etcétera así como de la transformación revolucionaria del mundo sí que habría una superioridad ontológica de estas prácticas respecto de la mera interpretación acerca del mundo una cosa es pensarlo y otra cosa es transformarlo y que el mundo es justamente a partir de su transformación que se entiende que se lo comprende el sentido de las palabras de Marx no es tan difícil y es profundo y el propio Gustavo Bueno posiblemente en algún momento de su desarrollo filosófico las entendió pero de pronto enervado por la URSS por el estalinismo y el propio materialismo dialéctico estalinista pues empezó a dejar de entender de Marx lo que había entendido y creyó y creyó ver es que todo esto la URSS etcétera ya se presenta de alguna manera así ya estaba en aquello de que los filósofos etcétera etcétera no han interpretado el mundo más que diverso de alguna manera y en aquello de que se abolió el pensamiento y cuando se exaltaba la megatransformación del mundo e incluso parecía prohibirse a los filósofos que lo transformaron nada más falso cuanto más falsa será la idea que Gustavo Bueno se haga de las tesis al pollo en Guatemala si sólo analiza y muy mal una de ellas como si las diez restantes nada dijeran o no fueran importantes entre otras cosas para saber qué puede significar la tesis conclusiva y que las concentra y lleva adelante y esta fue la historia donde se toma la parte por el todo hasta cuando hablamos sólo de la parte y es de la tesis 11 en séptimo lugar vemos a Gustavo Bueno hacer una advertencia por demás interesantes desafortunadamente advierte de un aspecto nocivo del pensamiento y la advertencia es buena pero desafortunadamente digo se lo atribuye a Marx y es en donde ya la cosa no tiene sentido así que vemos así que vamos a ver esta importante advertencia de Gustavo Bueno dice que si por un lado podría haber esta reducción este intento de reducir o de abolir la filosofía de reducirla solamente a lógica como lo intentó el marxista Manuel Sacristán también cabría reducir la filosofía a la crítica o como muchas veces se dice en la actualidad a pensamiento crítico sin que fuera un pensamiento positivo un pensamiento sistemático que es lo que defiende Gustavo Bueno y a mi modo de ver lo defiende muy bien así la filosofía reducida a crítica o pensamiento crítico si tendría algún sentido dice Gustavo Bueno sería reducirla a una tarea de clasificación a un clasificar puesto que eso es criticar es decir determinar los límites de algo hasta donde llega eso y eso es incluir a donde llega eso y eso es incluir a ese algo dentro de una clase y entonces a clasificar y en el peor de los casos por aquí se reduciría la filosofía a un mero negar la crítica identificada con negar cualquier factor positivo se reduciría a la filosofía por ahí se reduciría la filosofía a un nihilismo por este camino dice Gustavo Bueno sucede que la filosofía se suicidaría en nombre del comunismo en fin esto ya lo criticamos años esta pregunta abolición de la filosofía una vez que se aboliera la sociedad de clases y la lucha de clases pero esta es una nueva manera en que Gustavo Bueno expresa nuestro propósito y dice la filosofía se suicidaría en nombre del comunismo porque antes de que fuera abolida porque fuera abolida la filosofía de clases la propia filosofía se convertiría en crítica ya no en sistemática en crítica y siendo crítica pues se convertiría en nihilismo es decir se autoboliría simplemente se autoboliría simplemente por seguirle el paso a la práctica comunista de lucha contra el capitalismo en fin pienso que esta última formulación es muy pertinente por parte de Gustavo Bueno solo que por comunismo está entendiendo Marx en sus críticas a Luz y Póloga y luego por comunismo está entendiendo la práctica de los militantes estalinistas y luego la de aquellos que en la izquierda y con distintos signos socialistas y que se dicen marxistas han dado en afirmar a la filosofía como mero pensamiento crítico y sí que hay el peligro de que se convierta por este camino en nihilismo la filosofía y de que termine no pensando o que termine reduciendo el pensamiento a su mínima expresión en la misma medida en que continuamente debe someterse a las directrices del partido pero esto no es la práctica comunista sino que son prácticas enajenadas de corrientes políticas que se plantearon la revolución o la reforma en favor de las clases oprimidas posiblemente en particular del frutariado y que en el curso del camino si es que todavía mantienen algunas prácticas consecuentes su pensamiento hace rato que quedó entrampado en distintas formas de ideología burguesa si eso es lo que quiere criticar Gustavo Bueno es correcto pero identificar eso con práctica comunista es incorrecto y todavía peor identificarlo con las ideas de Marx respecto del comunismo y respecto de la filosofía etc y esta fue la historia del Swiss Proctuo creativo o del equívoco creativo porque Gustavo Bueno se está equivocando al atribuirle esto a Marx pero está atinando creativamente al criticar de este modo a las corrientes actuales de la izquierda y de el mismo marxismo Gustavo Bueno concluye y esta sería nuestra octava crítica a su planteamiento sobre las tesis sobre follas más de Marx concluye planteando una muy interesante paradoja y para formularla la argumenta preguntándose Bueno y por filosofía aquí donde se dice los filósofos son interpretados más que diversas maneras del mundo pero lo que se trata es de transformarlo por filosofía y por filósofos ¿qué se entiende los profesores de filosofía en general? ¿o se entiende a Hegel o a los jóvenes hegelianos o a la filosofía alemana o a toda la filosofía anterior a Karl Marx? ¿qué está entendiendo este por los filósofos? es una pregunta pertinente y respecto de cada una de estas posibles contestaciones el significado de la tesis 11 variaría o completaría su idea en fin sobre esta premisa de tratar de delimitar la clase a la que se refieren los filósofos ¿cuáles serían los miembros que entrarían en esta clase según lo entiende Marx? supone Gustavo Bueno que en realidad no está bien determinada dicha clase y entonces tampoco el objeto sobre el cual verse el pensamiento de Marx y que por eso es que andando los años y las décadas y de hecho ya más de 100 años después de la muerte de Marx han surgido diversos despropósitos acerca de la filosofía nos estaría diciendo Gustavo Bueno o sugiriendo y por eso es que llega a la siguiente paradoja el filósofo español ¿no hay filosofía después de la revolución? o más bien ¿no hay revolución? cita lo dice en el sentido de que es muy posible que la revolución de octubre de 1917 dirigida por Lenin y Trotsky no haya sido una revolución que destruyera a la sociedad burguesa y entonces que todo lo que se hizo a nivel cultural científico y filosófico como si esto que se hizo ya ocurriera al interior de una sociedad sin clase o de una sociedad donde se abolió a la sociedad burguesa aunque permitiera aún la lucha de clases y que pudo decirse que ya no habría filosofía pero en realidad lo que sucedió es que no hubo una revolución auténtica que aboliera la sociedad burguesa y la paradoja planteada por Gustavo Bueno tendría sentido también si lo entendemos si la entendemos de otra manera que no es que se encuentre Gustavo Bueno negando la posibilidad en general de la existencia de una revolución que acabe con la sociedad burguesa sino de que la revolución por la que propugna los marxistas y en particular por la que proponara Marx no es una revolución que realmente pueda ocurrir sino de un modo fallido no es una revolución que realmente pueda ocurrir sino de un modo fallido a la manera en la que ocurrió la destrucción de 1917 creyendo que lograba una cosa y más bien logró otra así que si realmente quisiéramos que hubiera una revolución habría que salirnos de esa forma de pensamiento no es una revolución en particular en particular desde las tesis sobre Boyer pues una de sus consecuencias es el propugnar porque ya no haya filosofía cuando quizá más bien para que haya una revolución auténtica debería construirse una filosofía auténtica tanto más potente y esta sugerencia no esta vez encaminada esta sugerencia de Gustavo Bueno no esta vez encaminada pero ¿por qué no reconoce Gustavo Bueno como una filosofía más potente que la de Hegel a la de Marx es solamente porque Marx critica a los filósofos teniendo en mente en primera instancia a los jóvenes hegelianos y no a Hegel directamente en realidad contamos actualmente además de con el pensamiento de Marx que bien puede llamarse filosófico por su enfoque integral aunque no lo sea la manera de las filosofías de las clases profesoras contamos además digo con una filosofía potente y sistemática como la de Gustavo Bueno en fin tenemos ya algunas filosofías que nos permitirían ahora sí llevar a cabo una revolución auténtica sobre todo si se atiene a verdades en vez de construir el pensamiento que se critica por ejemplo de Marx un fallazo y entonces creer que se lo está criticando bueno ya terminamos con la discusión bueno pues sugerencias para que se fienten ¿no? para que se fienten cosas y contrastes y cualquier pregunta o discusión que quieran pronunciamos porque está abierto si alguien tiene algún comentario o pregunta sí a ver dos cosas yo quiero mencionar yo no ubico yo no ubico el momento en el cual se forja el concepto o el pensamiento crítico en el cual se forja y si este concepto anula al concepto del materialismo histórico ¿no? y otro es que si podemos afirmar que no todos los Marxismos conocidos se dedican a la a la construcción de la consigna fundamental de la tesis 11 es transformar el mundo ¿no? son preguntas complejas bueno a ver yo creo que se puede responder fácilmente si observamos el título de el capital de Marx ¿no? este título es el capital punto crítica de la economía política podemos asumirlo como título completo aquí con dos aspectos uno positivo y uno negativo o como título de capital y subtítulo crítica de la economía política esto esto no es tan importante lo importante para saber qué fuerza tiene aquí la idea de crítica de discurso crítico de pensamiento crítico se lo ve en la historia del desarrollo del proyecto de crítica de la economía política alemán en 1844 Marx titula así llamados manuscritos de 1844 contribución a la crítica de la economía nacional porque en Alemania no se decía economía política se decía economía nacional mientras que en 1857 en sus manuscritos preparatorios en el gris los manuscritos preparatorios del capital así se los nombra en realidad son manuscritos preparatorios de otra obra que se llama contribución a la crítica de la economía política en estos manuscritos preparatorios Marx los titula como gründriche como elementos fundamentales para la crítica de la economía política y para contribución estamos en contribución en 44 una contribución en 57 una contribución para elementos fundamentales para en 59 contribución a la crítica de la economía política y hay un largo manuscrito de más de mil páginas que más redacta entre 1863 61 y 63 y luego añade todavía de 63 a 66 otro largo manuscrito y a todo esto lo llama contribución a la crítica de la economía política es decir quería el complemento la continuación de la contribución de 1859 en donde nada más se publicaron dos capítulos el capítulo de la mercancía y el capítulo del dinero entonces hay que completar parte del capítulo del capital y entonces se dedica más largamente a redactar este capítulo del capital en más de mil páginas pero al terminar de hacer todo este trabajo vaya a hacer la acción y ya para preparar la comunicación del domino del capital en 1866 recién terminado aquel manuscrito lo deja a un lado y dice bueno ahora hay que poner el limpio no manuscrito sino para publicar entre 66 y 67 en que se va a publicar propiamente el capital pues el capital no se va a llamar contribución a la crítica de la economía política porque pasó algo muy importante en estos largos años de estudio investigación y especialmente en el manuscrito de 61-66 o en estos dos manuscritos de 61-73 y de 63-63 que más redondeo la crítica entonces ya no está contribuyendo sino que ya está aquí presente y por eso el capital se llama el capital crítica de la economía política es un discurso es un discurso científico positivo y tiene toda una fuerza crítica todavía superior es una paradoja entonces el materialismo histórico pues es una concepción materialista de la historia que es una crítica de toda la civilización así es como la llamaba Charles la crítica de la civilización la civilización es una mierda y hay que criticarla no la no la de la aburrecía sino toda la civilización de los gregos en adelante echarse desde atrás y hay que criticarla porque ha sido de clases y de y de propiedad privada y de celos y de mi parejita y de todas esas cosas entonces no 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 la idea comunista se ha perdido y pareciera que el comunismo es el salvajismo y toda la civilización es la larga trayectoria de pisotear lo más importante de los seres humanos entonces hay que hacer la crítica de la civilización dice Muriel y así hay que construir un nuevo mundo amoroso que es el título luego de sus libros bueno entonces en esto y en otras muchas cosas lo sigue Marx y Engels por eso es que el origen de la familia la propiedad privada del Estado que es una especie de resumen de muchas de las ideas del materialismo histórico lo más importante le hace la última página ahí donde dice Engels que este es justamente aquello que Charles Fourier decía que había que hacer la crítica de la civilización entonces eso es el materialismo la crítica de la civilización así como la crítica de la economía solítica pues es nada más de la economía pero para criticar todos los órdenes de la sociedad no solamente hay que criticar la economía sino hacer una crítica global de la sociedad y si se la quiere hacer de toda la sociedad de esa vida en la historia pues es una crítica de la civilización de la civilización muy bien también habría que criticar a la barbarie y a la salvación bueno ah bueno esa es la primera pregunta yo creo que así la podemos redondear así se puede entender y la otra pregunta ¿cómo era? que si podemos afirmar que no todos los marquismos conocidos se dirigen hacia la cocina fundamental de la textura de transformar el mundo bueno a lo mejor alguno diga que no o diga que sí pero no lo haga muchas veces a eso se dedican muchos marxistas sacrificados por marxistas es que tú no transformas el mundo es que tú no transformas y por ahí se sigue entonces a lo mejor existe algo como eso no sé realmente si existe algún marxismo que diga marxismo sí pero las tesis son que no a lo mejor son hipócritas las tesis son de sí pero en realidad no se dedican a la tesis pero yo creo que es más importante plantear otra cosa y es que cuando mario nos hablaba de los agrupamientos que hacen ANSBLOG teníamos el cuarto grupo que pues a lo mejor no habrá que llamar grupo porque era una sola tesis y la tesis tesis y que blog la llamaba es la consigna bueno este hace tiempo que leí ese esos pasajes del principio esperanza entonces no me acuerdo bien que dice blog sobre la tesis 11 y que entiende por consigna pero realmente no es una consigna o no es reducible a consigna o habría que ampliar muchísimo el significado de la palabra consigna para decir que es la tesis 11 la tesis 11 resume todo lo que dicen las tesis anteriores y además las lleva un pasito adelante no es simplemente que el pensamiento está en las otras tesis y la tesis 11 simplemente es una propuesta política práctica no no es en donde el pensamiento se agoniza más es donde la profundidad teórica de Marx amarra todo lo que acaba de decir ¿no? entonces más bien así hay muchas maneras de interpretar recortadamente esa tesis sería análoga proletario del mundo unido bueno no es que no no es que proletario de todos los países o del mundo unido es una consigna política política y se atiene entonces a una transformación de tipo político y social a una transformación revolucionaria y la tesis 11 no está diciendo eso la tesis 11 dice los filósofos no han interpretado el mundo de diversa manera o diversamente hay que transformar el mundo ¿qué han interpretado el mundo? ¿qué mundo? el de los seres humanos y el del universo ¿no? el de la naturaleza es una doble interpretación del mundo significa del mundo natural y del mundo humano y dentro del mundo humano incluye el pensamiento también interpretan el pensamiento del pensamiento como por ejemplo la fenomenología del espíritu perfecto una interpretación acerca del pensar de cómo se despliega el pensar el espíritu y la segunda parte entonces dice y de lo que se trataría es de transformarlo bueno pues se trataría transformarlo yo mañana en la mañana después del siguiente tesis me voy a dejar transformando está diciendo eso más bueno pues qué bueno ¿no? o sea está haciendo su tarea ¿no? o sea hay que ay se me había olvidado hay que preso en lo de los milosos confundadores está diciendo algo como esto es un recordatorio y por eso recibió una notita no se nos olvide acuérdate que bueno es un recordatorio o no es un recordatorio es una consigna transformemos compañeros se trataría no solo yo sino todos que transformemos el mundo también está diciendo algo como esto la tesis indica un camino individual y también indica un camino grupal un camino colectivo para mañana pero el mundo comenzó mañana o ese que han interpretado los filósofos o sea la segunda parte debe estar al tamaño de la primera no más chiquita ¿no? no chiquititititita no los filósofos han interpretado en el mundo todo el mundo todo el universo y la segunda parte es de ese tamaño en referencia a la naturaleza y en referencia a la sociedad y en referencia al pensamiento y en referencia a toda la historia de la humanidad es lo que está diciendo entonces no está diciendo solamente una transformación práctico revolucionaria que es de la que habla la tesis 1 la tesis 1 sí habla de muchas prácticas y exalta como superior a la práctica crítico revolucionaria pero las siguientes tesis hablan de otras muchas prácticas humanas y la tesis 11 sintetiza todas las prácticas humanas y claro también acentúa la práctica crítico revolucionaria pero no sólo habla de ella habla de la práctica que transforma la naturaleza y esa cuál es pues la práctica productiva económica tecnológica y la práctica sexual es una transformación de la naturaleza tú transformas al otro y luego te transformas a ti y luego hasta quedas embarazado y luego son transformaciones que cambian la vida yo era y ahora ya no sé y la transformación estética del mundo también es una transformación de la naturaleza ahí está la madera pero pero una talla ahí están las pinturas oye pero un dibujo de un hecho pero una pintura ahí está la piedra ahí está el mármol oye pero una cosa es hacer un martillo para que sirva con la piedra y otra cosa es hacer una estatua son transformaciones de la naturaleza son diversas prácticas humanas que transforman la naturaleza y de eso es de lo que se trata y también también se trata de transformar socialmente nuestras relaciones de que estamos tontos a que nos educamos una práctica es pedagógica está bueno ¿no? no es revolucionario pero es pedagógico no se está cambiando no se está cambiando algo y otras muchas prácticas entre seres humanos prácticas sociales ¿verdad? más importante muchas veces es que pensar practican un chiste ¿no? y lo reímos y hacemos una convivencia distinta la práctica de la convivencia y pues por eso y la práctica y vierte que como decía como decía irónicamente Sánchez Vázquez abriendo a todas las prácticas ¿no? comenzando a todas las prácticas particulares bueno desde todas las prácticas naturales y sociales hay una por excelencia que es la práctica crítico-voodle y eso también está incluida en la tesis no es una consigna sino alude a la totalidad de todas las tesis que se acaban de decir y dice por dónde comienza continuamente el mundo el mundo comienza por su transformación y por ahí comienza también el pensamiento acerca del mundo los filósofos cuando interpretan están en un momento segundo no se percatan de ello y yo cuando estoy interpretando pues también estoy en un momento segundo pero estoy tratando de ser consciente de que es el momento segundo y voy a tratar de seguir en la interpretación que hago del mundo la línea que va siguiendo la transformación práctica de la humanidad tanto tecnológico económico estético como por el mundo más o menos así diría yo y es una tesis de veras muy poderosa bueno como que ha sido esta tarde nos vemos el viernes ¿por qué no formulan la pregunta en el fin? ¿qué no formulan la pregunta? lo dejo planteado para el día sí, exacto para que todos lo pensemos y lo estudiemos y veamos cómo lo a ver si lo podemos contestar gracias es en realidad una inquietud que me queda a partir de las dos exposiciones en relación al tema mencionado por ahí y le pasaron un par de veces la relación entre las relaciones políticas y las relaciones en el pensamiento y en la filosofía mencionaba Mario al inicio que coincide la revolución del 48 y el 40 con la revolución que Marx pretende llevar a cabo en la filosofía y después en los años 60 del siglo pasado la revolución que Bolívar se plantea hacer en la filosofía entonces un poco mi pregunta y me gustaría escuchar su opinión es si este ciclo revolucionario que se abre en los 60 digamos como que seguimos en esa onda expansiva por así decirlo o en algún momento ya ocurre otra digamos en la vuelta del siglo y de ser así entonces habría que ya hacer una tercera revolución en la filosofía o si no bueno darle continuidad a la que abrió Bolívar Tierra en particular en la esfera de la semiótica del mundo de la significación o bueno no sé cómo vean en este tema usted va más que bueno para que lo estén pensando un rato no quieren otra persona que quiera expresar alguna crítica o alguna pregunta igual la dejamos para pensarla y el viernes la platicamos ¿no? ya nos vamos a la casa nos vemos el viernes muchas gracias 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 aplausos aplausos gracias 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 gracias